Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Durante un recorrido que realizó el gobernador Juan Sabino Guerrero por las instalaciones del mercado de la zona norte en San Cristóbal de las Casas, el más grande del estado, los locatarios se congratularon al recibirlo y expresaron su agradecimiento por esta obra que ha beneficiado a miles de familias, tanto locales como extranjeras. Y no está de más, ya que la central de Abastos tiene cómodas y modernas instalaciones como amplios estacionamientos y además a un costado se encuentra la terminal de corto y mediano recorrido para que la población de municipios aledaños pueda llegar a realizar sus compras al mercado del norte de San Cristóbal de las Casas. Al respecto, los locatarios comentaron. Estamos muy contentas las que estamos trabajando del diario, es verdad que hemos perdido pero estamos contentas que un día esto va a funcionar, pero tremendísimo y de aquí vamos a sacar para todos nuestros gastos, por Dios, de aquí va a salir para todo y le vamos a echar la mano a nuestros compañeros, pues nuestros maridos y nuestros hijos van a salir adelante. Muy feliz y qué bueno que la verdad nos vino a visitar el gobernador, pues nos da gusto la verdad. Muchas gracias al señor gobernador y que estamos agradecidos con él y que venga más gente. Estamos muy satisfechos, estamos muy orgullosos con el gobernador por haber construido este mercado y esperamos que venga más compradores para vender más. Este mercado es una oportunidad para nosotros y como para muchas familias para tener sustento.